La Asociación Ecuestre de Valencia de Alcántara les presenta... ...tercera Ruta Ecuestre Internacional Dólmenes de Valencia de Alcántara. La mañana comenzaba con la recepción de los caballistas. El punto de encuentro es la Plaza de Toros de Valencia de Alcántara. Poco a poco van llegando las monturas... ...desde los diferentes puntos de Extremadura y del Alentejo portugués. En toda Ruta tiene que haber una serie de normas. No voy a decir algunas, pero creo que son conocidas por todos. Ahora nos toca coger fuerza con unas buenas migas extremeñas... ...o unos chorros con café portugués. Los asistentes están inquietos ante los momentos previos... ...al comienzo de la Ruta Ecuestre. Los carruajes son los encargados de abrir la ruta por las calles de la Villa... ...seguido por los más de 100 caballos inscritos. Los carros son al segundo boundary. Los carros son los hicosנים para las montancias ajoyo, será considerado ? ...o unos dee dice al fondo la proverb. ...g see Game 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Algunos de los numerosos dólmenes que podemos encontrar en la zona. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Por supuesto, contaremos con su colaboración. Una pregunta que quería yo hacer. ¿Vuestro chico-chico comienza a hacer este tipo de luta? Sí, son las copias de la chica. ¡Algo, pello! ¡Hasta los espaldos! ¿Qué dices? Sí, vaya gente. ¡Cara! ¡Ahora! 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 Muchísimas gracias y del nombre de la asociación de la Universidad de Alcántara queremos hacerle que nos estéis viendo la tarde y a la próxima vez que nos estén viendo la granja de la Universidad de Alcántara. ¿Qué tal le ha parecido la ruta? Bueno, primero que decir que la presentadora como se ve está bastante bien, la muchacha es joven y tal. Y bueno, la ruta formidable, como se puede ver, muchísima gente, el clima maravilloso, el entorno inmejorable, se han visitado los dólmenes y se ha pasado un día bastante bueno. Hay gente que queremos dar las gracias desde la asociación, a toda la gente que ha participado, a la gente de Navas del Madroño, de Alcántara, de Clavín, a Bulquerque, San Vicente de Alcántara, a Valencia de Alcántara, a los amigos de Portugal, que también tenemos cinco o seis jinetes y amigos portugueses, y en general a todo el mundo, Protección Civil, Cruz Roja, los cocineros, la gente que ha colaborado para que esto salga, pues como ha salido, de lujo. Así que desde aquí os invitamos a que cada año seamos más, y Valencia es de todo. A por ello, buenas tardes y un saludo. El señor secretario Toribio Acedo, los mejores quesos y jamones de Extremadura. Muy buenas tardes. ¡Ole! ¡Lo he dicho! Muy buenas tardes. Bueno, pues queremos despedir este maravilloso día, no sin hacer el vídeo de la soplición de Venecia Alcantara, de amigos de caballos, que se anime muchísima gente a venir a otros años, que lo estamos esperando a ver otros caballitos y que esperemos disfrutar otros muchos años más de este maravilloso paraje, la magia abuelva, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.